Yo soy tu mejor amigo, un bandero de lágrimas, de amores pedidos. Me brindas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio y me dices por qué. Nadie deja un ruido con tus sentimientos, yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mi consejo para protegerte de tu próximo encuentro, sabés que te cuido y lo que nos carece. Yo quisiera que vivieras en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acerco y me dices por qué. Yo quisiera que vivieras en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acerco y me dices por qué. No, 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 no. ¿Dónde me quedas viendo? Y me preguntas, ¿qué dónde está pasando? Yo no sé qué hacer, si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tengo miedo de que me luchases y que salta en mi mente viva para siempre. No sé por qué. No quisiera que vivieras, me lo siento enamorada No quisiera que vivieras, me lo siento enamorada